Bueno, pues muy buenas tardes. Sed bienvenidos a este acto de presentación del libro Dios en ti. Bueno, pues sabiendo la cantidad de cosas que hay que hacer en Madrid a estas horas, el ambiente temporal que hay fuera, pues es una alegría el que estéis aquí todos presentes. Y os agradezco en nombre de la editorial que hayáis venido a esta presentación. Agradecer también en nombre de la editorial, de la orden, a la Universidad Pontificia Comillas, a la Compañía de Jesús, que nos acoja hoy aquí en esta sala de conferencias de la sede central. Y agradecerlo, además, soy dominico y siento que juego en casa, porque les digo, yo me he formado en Bilbao, en la Universidad de Deusto y aquí también. O sea que no me siento en terreno comanche, me siento como en casa. Y luego agradecer también al doctor Miguel García Baró y, cómo no, a Silvia, que ha sido editora y autora de la introducción del libro, que nos acompañen hoy en esta presentación. Bien, hoy saben que se celebra esos días mundiales, hoy se celebra el Día Mundial de la Radio. Pues bien, la editorial, igual que la radio, pretende comunicar y difundir. Y nuestra editorial, que es pequeña y que se dedica al ensayo y a la divulgación de filosofía, teología e historia de la orden de predicadores de los dominicos, tenía un hueco en lo que configura lo que es la fuerza de una empresa editorial, que es, sin lugar a dudas, su catálogo. Y ese hueco que teníamos y que se ha completado con esta obra en la Biblioteca Dominicana era el referido a todo lo relacionado con la mística renana. Y este libro, queremos pensar, que es el inicio de algún libro más sobre la mística renana, también llamada mística alemana y que podríamos decir con mejor acento, mística dominicana. El libro Dios en ti aborda textos del maestro Écar, de Susó y de Tauler. Y viene a rellenar un hueco, no solo en nuestro catálogo, sino en castellano, de iniciación a lo que es esta mística. Sabemos que vivir es una costumbre y, sobre todo, vivir es una tarea. Y vivir en cristiano no es vivir de cualquier manera. Es un vivir consciente en que la existencia es un ejercicio de construir piedra a piedra la casa del sentido. Desde la fe sabemos que hay una orientación radical, la de un Jesús que es camino, verdad y vida. Y un Jesús que nos llama a vivir no de cualquier manera, sino a vivir una vida buena y feliz. Pensemos que el maestro Écar, sus discípulos Suso y Taulero, nos muestran en el siglo XIV, como también hoy, al inicio del siglo XXI, todos estamos llamados a vivir esa vida buena y a reconocer aquí ahora que ese camino de sentido se halla en el ser uno con Dios. Las enseñanzas de esta mística, la mística dominicana, son una buena muestra, lo que viene aquí en el libro, de discipulado y de magisterio. De discipulado de estos tres autores que vivieron en el siglo XIV respecto a Santo Domingo, el fundador de la orden, y a esa intuición tan fructífera de la unión entre contemplación y predicación-acción. Y de discipulado también frente a Santo Tomás, que más allá de su talla intelectual, fue, como señalaba hace poco un fraile, un hombre creyente, un hombre que busca incansablemente a Dios, no para entenderlo mejor, sino para vivir más y mejor. Y estos autores también han ejercido su magisterio en el tiempo, una influencia que se deja notar desde muy pronto. Un modelo espiritual que ya se nota en los movimientos de la devocia moderna de los Países Bajos, siglo XIV, Nicolás de Cursa en el siglo XV, en el Renacimiento, hace 500 años. Lutero va a publicar en dos ocasiones, 1516-1518, un compendio de un autor anónimo de Frankfurt, cuyo original se remonta al siglo XIV con el título de Teología Alemana, que recogía en esencia pensamientos de Eckhart y Tauler. Lo encontramos también en nuestra mística española del siglo XVI, que había llegado a nosotros a través de traducciones latinas del jesuita Laurencio Sirius. Y en el siglo XIX, Hegel, en el siglo XX, Heidegger, Derrida, todos ellos han dejado ver la influencia del maestro Eckhart y de sus seguidores en su pensamiento. Por todo ello, estos autores también tienen actualidad aquí ahora para nosotros. Huir de este presentismo en el que vivimos a menudo, un presentismo que nos impide beber muchas veces del pasado y mirar el futuro. Un pensamiento que nos invita también a ir más allá de la apariencia, ir a la esencia de aquello que somos, rescatar nuestro ser espiritual. Y un pensamiento que nos ayuda a comunicarnos y a comunicarnos más allá de la pantalla o las pantallas que corolan nuestra vida. A comunicarnos con lo más profundo de nuestro ser y a comunicarnos con Dios, realidad radical en la que somos y existimos. Cedo ahora la palabra. Hoy no hemos podido contar, como estaba anunciado, con el profesor Marcus Enders, por razones familiares. De todas maneras, él nos ha enviado el texto que hemos dejado atrás fotocopiado para que aquellos que lo deseen puedan cogerlo y llevárselo a casa. Cedo la palabra ahora al profesor Miguel García Baró, que nos va a hablar. Cédame, por favor, su agua. El agua, sí. Que he cogido. He cogido mi agua. Y no puede ser. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la masiva asistencia, precisamente para un tipo de publicaciones que están en cierto modo de moda, pero en una moda un tanto quizá perversa. Y no es justo la dirección en la que los trabajos de Silvia Vara y los trabajos de los místicos renanos han marcado cómo debería ser la descripción de lo místico, la descripción de la experiencia mística y de sus consecuencias. Fíjense que hace este sábado teníamos un encuentro muy interesante. Había un concierto de música de las tres culturas y un grupo catalán también muy interesante, una música muy bien compuesta. Ciertamente, las letras que cantaron en latín eran un latín irreconocible. Aquello no era latín ni era nada. Pero bueno, ahora, cuando llegó el momento final en que había cantos judíos, cantos cristianos, cantos musulmanes, y en el momento final se cantó, así como el principio había sido una incitación a la oración, con una potencia tremenda, esas voces tan peculiarmente timbradas que utilizan los muecines, el momento final era algo así como una sajada dicha coralmente, cosa que no pegaba mucho, porque la sala era incitada a cantar a todo el mundo la ilá y la alá, no hay Dios sino Dios. Y la explicación que dio la persona que dirigía el pequeño coro tan interesante y tan meritorio fue lo que esto quiere decir en mi interpretación es que todos somos Dios. Es decir, exactamente lo opuesto de lo que dice el texto coránico, el texto de confesión, confusión de confusiones. Por eso yo pedí referirme, aparte evidentemente, de presentar también a ustedes la teología mística alemana. Publicada es un estudio comparativo del libro de la verdad, Enrique Suso, y de la obra del maestro Eckart, con el que Silvia ha conseguido publicar por primera vez, si no me equivoco, en los Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelaltas, que es una colección que tiene más de 100 años de existencia, un gran tratado en lengua española, resultado de sus trabajos de investigación hechos aquí en comillas, y que es un libro de obligada lectura a partir de ahora para cualquiera que quiera acercarse a la mística renana, pues yo pedí no tanto la presentación directa del libro como hablar un momento sobre el desasimiento cristiano, porque precisamente ese es uno de los temas en los que más pululan, no ya las incertidumbres, los equívocos. ¿De qué se debe desasir un cristiano? Podrán leer un texto un poco más, no largo, sino más compendiado en el blog que llevan los jesuitas, que se titula Entre Paréntesis, y mi última colaboración en ese blog es justamente un pequeño texto sobre el desasimiento, porque hay una manera absolutamente desastrosa de comprender el desasimiento, que se trata de aquella expresión que ya utilizaban los epicúreos de la antigüedad y que no va en ninguna manera en el sentido de la mística cristiana, aunque se pueda, con las mismas palabras, darle un giro completamente distinto en boca de San Francisco. Si un hombre necesita muy pocas cosas y las necesita muy poco, entonces sí, se ha desasido de casi todo, pero se ha desasido para asirse a sí mismo con plenitud y poder ser invulnerable de alguna manera, es decir, ha optado por la seguridad en esta vida, por el atenimiento solamente así. Y así hay muchos casos en los que uno puede pretender que desasirse es justamente ir a ocupar un puesto en la existencia en donde ninguna responsabilidad nos afecte, porque como estamos en el fondo de la sociedad, somos tan modestos, tan humildes, que no tomamos sobre nosotros ninguna responsabilidad, ninguna tarea política, pues evidentemente sí, cumplimos con el viejo asunto de no envidiar y no ser envidiados, pero a costa del equívoco de que eso sea justamente algo parecido al desprendimiento cristiano, al desasimiento del que hablan los místicos, en absoluto. Eso es idolatría de sí mismo. No quiero intervenir en nada para no hacerme envidiar por nadie. Evidentemente una persona que jamás intentó hacer nada bueno no será envidiada por nadie. Una persona que no ha intentado arriesgarse en ningún sentido, que no ha tenido algún apego no a sí mismo, sino a alguna empresa objetiva, esa es una persona que podrá vivir con la absoluta seguridad de que a su vida no la envidiará nadie, puesto que tampoco significó gran cosa para nadie. Abandonemos, por tanto, todas esas nociones de desasimiento que son típicas de las espiritualidades, del helenismo y del final de la antigüedad, y que son muy frecuentes, que por tanto tenemos que tener muchísimo cuidado con que no nos invadan también a nosotros mismos. Mira, ya soy pobre, pues ningún ladrón querrá atentar contra mí. Mira, ya me he reducido a una situación en la que nadie puede querer de ninguna manera nada que yo tenga. Bien, equivoco absoluto. ¿De qué se deshace el cristiano cuando lo hace en sentido auténticamente cristiano? Tampoco exactamente es desasimiento respecto de los frutos de la acción, como pide, por ejemplo, la Bhagavad Gita. Yo creo que ese no es el desasimiento cristiano. Claro que me tengo que interesar por los frutos de mi acción. Claro que no dependen de mí. Claro que prácticamente siempre tendré que sufrir porque esos frutos no se corresponden en absoluto a mis intenciones. Normalmente son peores que mis intenciones. Otras veces mis intenciones ya están tan viciadas que cualquiera sabe que pueden dar de sí. Pero incluso cuando recurrimos, por ejemplo, a la ética de Kant, solemos olvidar hasta qué punto es importante también para Kant mismo el diseño de lo que uno pretende con lo que va a hacer, con la mayor pureza de intención. No porque se haya decidido uno a hacer las cosas en virtud del éxito, en virtud del fin, sino porque es evidente que si yo voy a hacer algo, tengo que preocuparme también por comprender hacia qué fin eso se dirige. Y mi fin debería ser, en este caso, recuerden esa expresión de Kant tan hermosa, que a ser posible la ley moral que trato de realizar pueda cambiar la naturaleza. Cosa totalmente absurda, es esperar lo imposible, esperar lo inesperado y tener esperanza en lo que realmente no podré comprobar que se realiza. Pero así es como debo actuar. El cristiano no se desprende de los frutos de la acción. No se desprende de nada para poder vivir invulnerable, autosuficiente, no envidiado, seguro, en absoluto. Pero entonces, ¿de qué se tiene que desprender? Para no dar yo doctrina sobre estos asuntos en los que la experiencia debe contar absolutamente, voy más bien a referirme a un texto, podemos alargarnos una chispa más, ya que Marcus, el pobre, no está aquí, no me voy a alargar nada, pero procuraré hablar lo menos posible, como corresponde a la tradición en la que todo esto está inserto. Uno de los sermones de Tauler, que traduje hace unos años, pues describe de esta manera la situación. Y luego veremos cómo tiene eso su correlato, pues en ciertos momentos muy especiales, de la mística de Simone Weil y en otros lugares así. Decía Tauler, El alma tiene tres nobles facultades, que hacen de ella una imagen pura de la Trinidad Santa, la memoria, la inteligencia y el libre albedrío. Gracias a estas facultades, el alma es capaz de captar a Dios y de que Dios la impresione, de suerte que pueda recibir todo lo que Dios es, todo lo que Dios posee y cuanto Dios puede dar. Así es como el alma lanza ya su mirada a la eternidad, pues el alma está entre el tiempo y la eternidad. Por sus facultades superiores pertenece a la eternidad, mientras que por su parte inferior, por sus facultades sensibles o animales, pertenece al tiempo. Pero ahora el alma se expande por el tiempo y las cosas temporales, tanto por lo que concierne a sus facultades superiores, como por lo que concierne a sus facultades inferiores. La razón está en la estrecha unión de estas facultades, o sea, la razón de que nos ocurra eso. Esta unión hace tan fácil la dispersión que el alma siempre está dispuesta y a punto para expandirse enteramente por las cosas sensibles, alejándose de las realidades eternas. Pero, en verdad necesitamos absolutamente regresar, de momento es a nosotros mismos, para que este nacimiento se cumpla, el nacimiento a lo eterno, desde el tiempo. Tenemos que recogernos fuertemente, tenemos que juntar y aunar interiormente todas nuestras facultades, las inferiores y las superiores, y llamarlas de la dispersión a la concentración, que hace más poderoso a todo lo que se aúna. Si el tirador quiere acertar en el blanco con seguridad, cierra un ojo para afinar con el otro la puntería. El que quiere entender algo a fondo, emplea en ello todos sus sentidos y los retrotrae, vamos entrando en materia, al centro del alma, de donde salieron. Y así como todas las ramas salen del tronco del árbol, todas nuestras facultades, las de la sensibilidad, las del deseo y también las del combate, están unidas a las facultades superiores en el fondo del alma. Y esto es entrar en nosotros, no tanto en nosotros como en el fondo de nosotros mismos, en el centro o en el fondo, en un yo más que yo mismo. Si queremos ahora, continúo un momento más, salir de nosotros, es decir, elevarnos fuera y por encima de nosotros mismos, debemos renunciar a toda voluntad, a todo deseo y a toda acción propios. No debe quedar en nosotros, más que la búsqueda pura y simple de Dios, o mejor quizá, la espera pura y simple de Dios, sin deseo alguno de tener nada propio nuestro y de alguna manera sin deseo de ser, de llegar a ser o de obtener nada que nos sea propio, sino nada más que con la voluntad de ser de él, de hacerle lugar del modo más alto y más íntimo con él, para que pueda llevar a cabo su obra y nacer en nosotros sin que se lo impidamos. ¿Qué significa? Nos tenemos que desprender de nosotros mismos, pero no del fondo de nuestra alma, no del centro de nosotros. No se trata de buscarnos a nosotros mismos por la mediación de Dios y no se trata, desde luego, de desasirnos de nuestras empresas ni de intentar evadirnos del fondo de nosotros mismos. Lo que pasa es que nuestro fondo no son nuestras vivencias explícitas, aquellas que están siempre acompañadas por la fuerte conciencia de mí mismo y que siempre, de alguna manera, tienden a la satisfacción, aunque sea la satisfacción moral de nosotros mismos. El fondo del alma soy yo y es más yo que yo mismo. Mi desprendimiento lo es del egoísmo y el que se desprende del egoísmo se desprende, de alguna manera, del yo y, sin embargo, sigue siendo, en cierto sentido, él mismo. No exactamente sin personalidad, no exactamente sin yo. Sigue siendo un sujeto capaz de Dios, pero que no conocía cuál era el fondo del cual manaban esas intenciones de extraordinaria pureza en virtud de las cuales puede el místico de todas las tradiciones y, desde luego, también de la cristiana y de la dominicana, pero también de la franciscana, también de la carmelitana. Es decir, en definitiva, el cielo no es que yo goce de Dios, sino el cielo es Dios mismo. El que quiere simplemente refugiarse en alguno de los tesoros de Dios no atiende a la llegada de Dios mismo. No nos desasamos, no queramos quedarnos desprendidos ni de nuestras empresas, ni de los frutos de nuestras empresas, sino únicamente de lo que hay en nosotros, de búsqueda de nosotros mismos, que es idolatría. Si, en el fondo, en el centro del alma, no actuara esta peculiar fuerza que, de alguna manera, puede permitir, en un cierto sentido, que Dios nazca en nosotros, sin que, por eso, nosotros nos convirtamos en Dios. O sea, en ese lugar al que no llega nuestra introspección. Por esto es por lo que decía Simón Bal, yo no soy personalista, porque el último aliado del bien supremo que hay en mí, del bien perfecto que hay en mí, ni yo lo conozco, ni yo lo identifico. Es simplemente algo que me impedirá someterme a las leyes, no ya de la sensibilidad, sino también de mis facultades superiores fácilmente. Es algo que actúa como un maestro interior, pero que, además, permite esta plasmación de la Trinidad en mí, que se realizará plenamente, más allá, más allá de la muerte, pero que, de alguna manera, puede ser también las primicias de esta vida. Desasirse es permanecer en el fondo de sí mismo. Y ese fondo del alma es un fondo que está un poco más atrás que yo para poder ser un yo más que yo mismo. Por tanto, ese fondo es realmente la imagen creada de Dios. Ese fondo es la permanencia de Dios en mí, y no simplemente la idea de Dios en mí, como, por ejemplo, lo interpreta Descartes, sino algo mucho más poderoso, donde es capaz Dios mismo, de alguna manera, de realizarse en la plenitud del cielo. Esa creo que es una visión algo más adecuada y también más adecuada al pensamiento de los místicos renanos que han expresado esto de formas, a veces, tan violentas, tan duras, que han llegado a decir en esas expresiones que al pobre Eccar lo pusieron al borde del desastre personal o de la pugna con la ortodoxia, porque realmente en algunos momentos se expresa al límite de lo posible. Le han permitido, de alguna manera, pensar que la Deidad, ni siquiera la Trinidad, es lo que corresponde al fondo del alma. Nosotros simplemente lo que podemos es más bien decir esto, que es una experiencia que de alguna manera podemos tener. Lo que pasa es que, claro, un yo que se desvincula de todo egoísmo es prácticamente algo de lo que no podemos tener una experiencia directa. Es ya en nosotros una vivencia de otro orden que no tiene por qué expresarse en acontecimientos espectaculares. Es simplemente la capacidad de un desprendimiento de todo aquello que me puede volver un ídolo de mí mismo, un desprendimiento absolutamente radical que claramente solo se puede realizar bajo la forma del amor. Y el amor no se desentiende de ninguna manera del ser amado. De ninguna manera. Que el ser amado sea Dios significa fundamentalmente que hemos podido amar auténticamente a nuestro prójimo. O de lo contrario, no será Dios tampoco a quien amemos, será una imagen de nosotros mismos proyectada más o menos malamente. No es una expresión directa de Écar, pero, bueno, los que han sido aquí alumnos míos me habrán oído muchas veces una paráfrasis de eso que utiliza mucho Juan Martín Velasco y que a mí me gusta. Y que es, bueno, pues el principio de toda oración debería ser Dios mío, líbrame de mi Dios. Pues nada más. Eso. Pues muy... Pues muchas gracias, Miguel, por tu palabra. Y ahora cedo la palabra a la doctora Silvia Vara, profesora de aquí de la casa, y gracias a la cual, podemos decir sin equivocarnos, que existe el libro, porque ha sido su férrea voluntad la que ha posibilitado poner al alcance de los lectores estas palabras de Écar, Taulero y de Suso. Bueno, para mí es una alegría estar aquí y agradezco mucho vuestra presencia, bueno, y a la editorial por la posibilidad de dar a conocer estos autores que me apasionan, los que me conocéis, sabéis que... Y sí que en el diseño de este acto no queríamos hablar del libro, como que maravilloso es el libro, sino de ellos, ¿no? De Tauler, de Écar y de Suso. Y, bueno, agradezco mucho también las palabras de Miguel, tan profundas, ¿no? Entonces, en este libro lo que hemos hecho y nuestro deseo era ofrecer una introducción y nos parecía que lo mejor para introducir a estos autores era ofrecer también sus textos. Entonces, primero, pues hay una breve introducción, de esta mística que se llama Renana, los jóvenes con los que yo estoy, como yo llevo muchos años hablando de estas cosas, siempre se han burlado de mí porque eso de Renano, Renano, pequeñitos, bueno, pues Renano viene del río Rhin, entonces, pues es una mística que surge en las ciudades de Basilea, de Estrasburgo, de... o sea, en torno al Rhin, Colonia, y entonces por eso los franceses lo llaman así porque Tauler era de Estrasburgo y Estrasburgo ahora es Francia y por eso ellos dicen, pero en realidad estos autores que son dominicos escriben en alemán, escriben y hablan, son de los primeros, o sea, el maestro Hecker es el creador de la lengua filosófica alemana porque tienen el deseo y la intención en el carisma dominicano que, de alguna manera, la palabra de llegar a todos, incluso estas difíciles cuestiones de la Universidad de París que él conocía, entonces, por eso se llama mística alemana porque está escrita en latín y también en la lengua vernácula o mística dominicana. Entonces, el deseo en este libro y el problema que hay con estos autores es que, mirad, la obra de Hecker, no sé por qué misterio, en castellano, solo, o sea, él escribió 119 sermones y hay traducidos 59, ¿vale? O sea, faltan muchos sermones por traducir y luego toda la obra latina está prácticamente sin traducir al castellano y luego dentro de las traducciones a veces el lenguaje nos dificulta porque, claro, pensad que está escrito en alto alemán medio, el alemán medieval del siglo XIV y Hecker se está inventando las palabras. Entonces, la cuestión, si todo texto es un texto a interpretar, la dificultad con estos autores es, pero bueno, ¿qué quería decir Hecker? O sea, primero, ¿cómo lo traduzco? Y luego, ¿qué quería decir? Y Hecker juega con las palabras, con las expresiones porque nos quiere ir a hacer pensar más allá. Entonces, mi deseo y mi esfuerzo en estas traducciones ha sido hacer un texto correcto, fiel al original y asequible que lo podamos leer gustosamente, o sea, que entendamos que no sea una cosa tan difícil y yo creo que eso es como hay un reto que hemos intentado ofrecer. Entonces, aquí, en los textos de Hecker, bueno, y como estábamos un poquito presionados, son textos que están traducidos del alto alemán medio y también algunos hemos cogido del latín de Surio y Tabler y Suso lo hemos traducido desde la versión latina. Entonces, bueno, que también. Entonces, son textos, algunos de ellos todavía, o sea, inéditos en castellano y mi proyecto es seguir traduciendo a Hecker, que eso lleva un tiempo, pero bueno. Entonces, ¿cuál ha sido la selección, o sea, el criterio de selección de textos de estos autores? Pues ha sido, bueno, que se pudieran entender, pero también que hicieran, o sea, nuestra intención no era de filosofía pura, sino era una intención de que nos sirviera de lectura espiritual, de lectura creyente, que el que quiera estudiar filosofía también, o sea, están correctamente traducidos, pero que también los pudiéramos gustar, como ellos, porque la intención de ellos era que llegáramos a la unión con Dios, todos, no solo los religiosos, no solo los que estaban en el desierto, o sea, a Hecker le preguntan, y es las conversaciones de discernimiento, o sea, lo primero, en un momento dado, hay que ir al desierto para encontrarse a Dios, y dice Hecker, la persona que no está centrada, que no hace este camino interior, no va a encontrar a Dios aunque se vaya a la punta del monte, hace esta vuelta, entonces se trata de entrar, entonces, la experiencia que tienes de silencio, de oración, cuando estás en la capilla, o cuando estás haciendo, no dice el ejercicio espiritual, pero dice cuando estás de retiro, esa experiencia, llévala a la calle, y ahí penetra, perfora la realidad, y ahí te encontrarás a Dios, pero no es el lugar solo, entonces, porque ellos lo que quieren es que esto sea para todos, por eso escriben en lengua, en alemán, y por eso, bueno, entonces, este deseo de camino hacia Dios, pues es el que hemos ofrecido, y entonces, los tres autores, hemos presentado a Hecker, a Tauler y a Suso, hemos ido como haciendo una gradación, aunque es verdad, bueno, y otro criterio, que los textos que hemos elegido de Hecker, hemos elegido aquellos textos que pudieron leer nuestros místicos del siglo XVI, porque sí que ha habido una recepción, y esta es mi última investigación, o mi entretenimiento, la recepción de Hecker en la mística española, en Santa Teresa, yo creo que también, bueno, en San Juan de la Cruz sí que está muy estudiado, y hay en otros autores, y yo sí que creo, pero esto lo tengo que demostrar, que Ignacio pudo tener acceso, no a Suso, no a Hecker, sino a Suso, pero bueno, luego al final, si queréis, discutimos sobre ello, pero vamos al contenido, entonces, he cogido una serie, hemos elegido textos que estaban presentes en la versión latina del XVI que llega a nosotros, bueno, pero vamos al contenido que me parece más bonito, entonces, el camino hacia Dios, mirad, Hecker no explicita un método, o sea, ellos no tienen un deseo de sistematizar, este deseo de sistematización es posterior, o sea, es más en el XV, XVI, donde ya se van a estudiar más las etapas, o sea, ellos están urgidos por esta experiencia, y Hecker no describe un camino, aunque sí que alude a etapas, o sea, porque tampoco podemos decir, no, Hecker nunca habla, el maestro Hecker nunca habla de un camino espiritual o de unas etapas, entonces, en el sermón del hombre noble, que era de lo que iba a hablar Marcus Enders, que por eso, Hecker, y sí que está en la introducción del libro, Hecker retoma un texto de San Agustín que habla de siete etapas hasta la unión con Dios, y entonces Hecker las retoma y las interpreta a su manera, y en vez de siete, en ese sermón utiliza seis, ¿vale? En el sermón 88, que es uno que está traducido, en vez de hablar de seis etapas, habla, como él está haciendo un comentario, un sermón que era al octavo día, pues entonces dice, hay ocho días, y entonces habla de ocho etapas, que es muy bonito, si queréis, como es cortito, si queréis lo leo para que os dé ganas de leerlo, dice así, es un sermón que en realidad es como un borrador de un sermón, no está desarrollado, pero el texto de Lucas decía así, al octavo día recibió el nombre de Jesús, o sea, Jesús recibió su nombre, y otro texto, el nombre de Jesús no lo dice nadie, salvo por obra del Espíritu Santo, 1 Corintios 12, entonces, el sermón de Écar, un maestro dice lo siguiente, sea cual sea el alma en el que el nombre de Jesús ha de ser pronunciado, ha de suceder al octavo día, el primer día es que entregue su voluntad a la voluntad de Dios y viva de ello, la entrega de la voluntad, el segundo día es una iluminación luminosa por el fuego divino, o sea, la persona se entrega y recibe la iluminación, el tercer día, ahora el alma, el alma es el alma que corre de un lugar a otro y busca a Dios, si os dais cuenta es un ir y venir, se entrega, recibe, sale corriendo y busca a Dios, el cuarto día es que todas las facultades del ser humano estén orientadas hacia Dios, un maestro dice que cuando el alma es tocada por las cosas eternas se pone en movimiento y por este movimiento recibe el calor y al calentarse se ensancha tanto que puede recibir muchas cosas buenas. El quinto día es un habitar en Dios, el sexto día es que Dios derrite el alma como el cantar de los cantares Liquifacta, anima, mea, o algo así. Y el séptimo día es que el alma se une a Dios, el octavo día es el disfrutar de Dios, la bienaventura. Y así es como se da el nombre de Jesús al niño. Como veis no explica nada, o sea, esto es, pero lo que os quiero decir es que Écar a veces utiliza seis, otras utiliza ocho y otras dice que no hay ningún camino porque el interés no es en el método para Écar todavía, es en la experiencia y en muchos lugares Écar y Tauler y Suso vienen a decir que Dios tiene un camino para cada uno. Entonces sí que hablan como de grandes disposiciones, pero finalmente no es un, dos, tres y esto lo experimentamos existencialmente también. Entonces en el sermón 86 que es muy conocido de Marta y María, Écar dice que hay tres caminos. El primer camino sería buscar a Dios en las criaturas con un amor ardiente, o sea, en las criaturas reconocer la presencia y el amor de Dios. La segunda etapa dice Écar es el camino sin camino. Entonces esto es esta experiencia de ser arrebatado, ser elevado, de ser llevado sin voluntad y sin imagen de las cosas y de sí mismo, pero no es permanente. Por ejemplo, es la experiencia como de que tuvo San Pablo, o sea, muchos autores espirituales vuelven a retomar esta experiencia de San Pablo que fue elevado, que fue en el tercer cielo, bueno, y el tercer camino, o sea, este sería como no permanente, y el tercero es un haber llegado a casa, un estar en casa, contemplar a Dios de manera inmediata. Esta es como la meta, la experiencia de un Dios presente en su ser propio. Pero Écar no da un itinerario mientras que Tabler y Suso, bueno, sabéis que Suso, Soise, Susón, son distintas maneras de llamarlo, Suso es más pedagógico y por eso he elegido a Suso y, bueno, hay gente que ya me conoce porque me gusta mucho, Suso es un autor que vivió entre 1295 y 1366 y su obra está ilustrada y a mí me gustan mucho estas imágenes que son muy naif, que son de 1370, entonces, por eso os las pongo, ¿vale?, de los manuscritos. Entonces, Suso retoma la enseñanza de Écar pero es más didáctico y va a emplear no sólo el género literario del sermón o de un escrito, pues de un comentario de un sermón o un comentario de la escritura, sino que va a emplear distintos géneros literarios, entonces va a emplear cartas, pero también va diálogos alegóricos, poesía, o sea, Suso es un poeta, es muy rico y entonces él se propone expulsar imágenes a través de imágenes porque finalmente para llegar a Dios tenemos como que desapegarnos de nuestro esquema de Dios y de nuestras representaciones y de nuestros apegos, nos tenemos que desapegar de muchas cosas, pero ¿cómo hacerlo? Pues utilizando la imaginación, como utilizando muchas imágenes para decir ninguna apresa a Dios, yo no puedo hacer un concepto de Dios, yo no puedo decir Dios es esto y ya he llegado, sino se trata de ir muchas para saber que Dios está más allá. Y también va a utilizar lo que se llama una mística nupcial, es decir, la relación con Dios con una experiencia de amor, no la metáfora del amor. Y entonces es muy bonito, en esto es muy original, porque Suso tuvo una experiencia personal muy fuerte de seducción, él entra en la vida religiosa muy pronto, a los 13 años, antes de la, en ese momento, la edad mínima para entrar en la vida religiosa en la orden dominicana eran los 15 años y como él entró antes y sus padres dieron un donativo al monasterio, al convento, pues él se sentía con muchos escrúpulos, que si era por el pecado de simonía, pero tuvo una, el encuentro con Écar le libera, ¿no? Porque él se sentía como muy, bueno, entonces fijaos, bueno, él entra y está unos cuantos años pues viviendo la vida religiosa y a los 18 tiene una experiencia personal muy fuerte y se siente, bueno, y se siente seducido, tan seducido por Jesús, por la sabiduría, por Dios, que se va a grabar en el pecho el nombre de Jesús y entonces para tenerlo en lo más profundo de su corazón y entonces, bueno, pues va a tener una experiencia como de desposarse interiormente. Entonces, claro, el que es un varón pues se va a dirigir a Dios en femenino con la imagen de la sabiduría. Entonces, sabiendo, se dirige a Dios como la sabiduría eterna, como su amada y fijaos que esta representación tiene esta ambigüedad porque parece una virgen gótica y tiene barbita. Él mismo está jugando en su, hay una, su vida que es un relato también didáctico, habla siempre del siervo, o sea, escribe de él en tercera persona y entonces que descubre a su amada pero sabe bien, claro, él sabe muy bien que Jesús es, entonces a veces habla de Jesús como masculino, a veces habla de la sabiduría como femenino, sabiendo que al final Dios es más grande, pero es una manera, él sabe muy bien. Pero, bueno, entonces en esta metáfora, en este, entonces él invita al seguimiento desde el amor, entonces invita a hacer lo mismo y en una carta a una religiosa joven le dice elige a tu amado al amable y tierno Dios del cielo, solo en él y en ningún otro lugar encontrarás la verdadera paz, la verdad y el amor sin sufrimiento, ponle ante tus ojos y muéstrale tu agradecimiento por el gran amor que te ha mostrado y que ello te baste, entonces le dice piensa en la ternura con la que te ha rodeado de cuidados y alégrate y deja de lado cualquier otro amor, o sea, el inicio de este seguimiento es la experiencia de ser amados por Dios, esto conecta con lo que hoy decimos, lo que hoy nos interesa, nos gusta, bueno, el texto de Arrupe tan bonito, enamórate, bueno, pues esto también lo decía Suso, y entonces mirad, este manuscrito, lo voy a ir viendo más despacio, recoge el itinerario espiritual, el camino espiritual que Suso propone y que vamos a ir más despacio, pero si os dais cuenta, todas las figuras, aquí hay un círculo, tres círculos, y todas las figuras tienen estos circulitos y están unidas, ¿y qué es esto? Vamos a ver, estos tres círculos concéntricos es la divinidad, la deidad, entonces, en el fondo todo el proyecto de ellos y de nosotros es seguir a Dios, entonces Dios que es, se puede representar como una ola, o sea, como una esfera, bueno, no me quiero enrollar, pero este sería como la, como, a ver, Dios es uno y trino, entonces sería la esencia divina que es trinitaria, por eso tiene tres, tres, el fondo de Dios, el abismo, el Dios que está más allá, o sea, lo inexpresable de Dios, es como representar este Dios trascendente, pero que también es trinidad, o sea, claro, las dos, Dios es uno y trino, siempre, lo podemos contemplar en cuanto unidad o en cuanto trinidad, no significa o, o, sino es i, i, entonces fijaos qué representación más bonita de la trinidad, para mí es la representación más bonita que conozco, mira, Dios Padre que está llevando al Hijo en su brazo, mirad aquí el Hijo, aquí está el Hijo que es el varón de Dolores, o sea, el que va a ir a la cruz y el Espíritu es la figura que está en medio que los está abrazando y claro, por si alguien no había captado, la palomita la añaden aquí para que te sepas que esta era el Espíritu Santo, el Padre es la fuente, el origen, el Hijo que se va a encarnar y el Espíritu es el amor que se tienen, entonces aquí los tenemos los tres. Ojo que, claro, todos tienen estos circulitos que es su fondo y todas las figuras van a estar unidas así. Entonces, una vez que tenemos Dios, que es el origen de todo, vamos a tener el ser humano, entonces, siempre, para estos autores, nos pensamos en relación con Dios, el ser humano, algo que ha dicho Miguel, es creado a imagen y semejanza de Dios y es capaz de Dios y esta capacidad de Dios es esta receptividad, es esta, que van a utilizar ellos distintas maneras de decirlo. Una de ellas es el fondo del alma y a mí me gusta mucho en alemán porque en alemán Grund, como en inglés Ground, no solo es fondo de lo más profundo, es el suelo, el fundamento y esto es interesante porque el fondo, nuestro fondo es nuestro ser más profundo, es nuestro yo más profundo, no nuestro ego, sino es, lo podemos, en la Biblia se habla del corazón y entonces ellos van a hablar a veces algo en el alma, una chispa, distintas metáforas, un castillo, la nobleza del hombre, van a decir distintas metáforas para hablar de esta receptividad, de esta, que en el fondo es nuestro fundamento, es nuestra esencia, lo que nos da el ser, ¿vale? Y al mismo tiempo van a hablar del fondo de Dios y hay un salmo que en latín era el abismo invoca al abismo, avisus invocat y ahora nosotros en la liturgia lo decimos, o sea, ya no se ha traducido así, pero en esta llamada del abismo que invoca al abismo es el abismo de nuestro fondo, el abismo de Dios que nos invoca, o sea, esta llamada de Dios a nosotros, que nos va a dar lugar a todo este camino. Bueno, entonces, todas estas figuritas tienen su fondo, ¿veis? Y aquí está dibujadito el fondo. Entonces, tenemos Dios que nos crea, nos crea capaces de Dios y llamados a dar una respuesta y esto es nuestro camino, nuestro camino de responder libre y de acogerle. Y aquí, bueno, antes del camino, mirad, esto es otra representación que me parece muy bonita y muy tierna, se representaba el alma humana como un niño, ¿no? Entonces, en un momento de aususo tiene una experiencia de desolación, de tristeza, de sinsentido y se siente que Dios le ha abandonado, que está, y entonces tiene como una visión interior, también las visiones es una manera metafórica de hablar, entonces tiene una visión de que unos ángeles le dicen pero tú mira hacia adentro y que se ve, se abre el hábito, ¿no? Y se encuentra que la sabiduría está abrazando su alma, que es, no me digáis, a mí me parece esta imagen muy bonita, claro, igual nos parece que en el fondo, claro, del suso y de todos nosotros, de la persona que sufre, Dios nos está abrazando, aunque no lo sintamos, ojo, no siempre sentimos la presencia de Dios, pero Él está ahí, bueno, entonces esto es lo del fondo, ¿vale? lo de Dios en el fondo, bueno, los que comienzan, entonces suso ya sí que es mucho más pedagógico y sí que va a utilizar, cosa que Ecarna utiliza, esta gradación de los que comienzan, los que progresan y los que aspiran a una vida en plenitud, ¿no? entonces, ¿qué dice Suso? los que comienzan son llamados por el amor, decíamos, a iniciar un proceso de interiorización y entonces es una invitación a pasar del hombre exterior al hombre interior y esta imagen del hombre noble, del hombre, o sea, el hombre noble es el hombre interior, o sea, no se trata de que tengamos partes, se trata de que nosotros podemos vivir volcados hacia el exterior o volcados hacia lo profundo en la realidad, en medio del mundo, ¿eh? entonces, ¿qué significa este proceso? es un proceso de conversión dejando atrás los apegos y que nos puedan alejar del amor de Dios y de todo lo que se desvanece y termina con la muerte y entonces aquí es como el amor cortés y la muerte que amenaza. Ojo, en el amor cortés era muy bonito pero siempre era un amor prohibido, era un amor o sea, como a las mujeres y a los hombres les casaban y a los niños les metían en monasterios menos con la... o sea, las órdenes mendicantes inician una libertad pero anteriormente, o sea, no era una elección libre, te metían monja, tus padres para que ya rezaras toda la vida por la familia y no había una elección libre. Entonces, todo esto de... bueno, lo tenemos también en el mito de don Juan, de seducir a la monja, bueno, entonces, por si acaso, Suso dice lo que se desmanece y todas estas cosas... Bueno, pero vamos a seguir. Entonces, los que comienzan... Ah, me he ido para atrás en vez de para adelante, a ver, aquí, ya. Bueno, entonces aquí tenemos a una persona que está rezando, bueno, como escribe mucho para mujeres, todas las imágenes son femeninas, ¿vale? Ser humano, bueno, también está bonito, que el ser humano sea una mujer, el modelo de ser humano, mujer, bueno, ser humana que comienza. La primera imagen, entonces, esta es una explicación de la ilustración. La primera imagen muestra cómo hay que apartarse y liberarse de los apegos, de los pecados y de las faltas para orientarse con ánimo decidido hacia Dios por medio de una oración asidua del desprendimiento y del ejercicio bien entendido de la virtud. Esta primera etapa es nuestra disposición, nuestra conversión, lo que nosotros hacemos en nuestro deseo de seguir al Señor, ¿vale? Pero, fijaos, esto sería, para los que estamos aquí, que hay algunos que están de tradición ignaciana, el magis, más, lo que yo hago. Pero, ojo, no solo es lo que yo pongo, o sea, eso por supuesto, yo tengo que poner la actitud de cultivar las virtudes, de desprenderme, de hacer oración, de, pero también, entonces, hasta aquí eran los que comienzan, ¿verdad? Los que progresan, y esto lo va a experimentar Suso, no solo es lo que yo hago para seguir al Señor, nuestra determinación determinada, sino, va a ser irnos configurando con Él interiormente, o sea, no solo exteriormente, sino, entonces, dice Suso, aceptar voluntariamente recibir con paciencia las numerosas adversidades que puedan llegar, provengan de Dios o de las criaturas. Y aquí, en esta etapa, bueno, no sé si, a ver, tengo más cosas, si veis aquí la imagen, claro, es una mujer que tiene aquí unas flechas, que tiene unas espadas, que es como representaban al martirio, ¿verdad? Los mártires medievales les pintaban, y esto era San Pedro de Verona, que le, bueno, distintas dificultades y también las dificultades interiores de todos los problemas que tú tengas y, lo he escrito, las dificultades y contrariedades de la vida, las que te vienen y también los momentos de desolación, de abandono, de sentimiento de fracaso, incluso de sequedad por parte de Dios, ¿no? De noche y en realidad sería pues asumir lo real, nuestra humanidad, nuestras limitaciones y aquí Tauler también, tanto Suso como Tauler hablan, o sea, no hablan de la crisis de la mitad de la vida de esta manera, pero sí que hablan a los 40 años, o sea, en un momento determinado, Suso en su vida descubre que todo lo que él ha hecho, todo su esfuerzo no es lo que Dios quiere, lo que Dios quiere es que él acoja las cosas que le sobrevienen y le va a llevar a una escuela de seguimiento más profunda, ¿no? Entonces, es lo que os pongo aquí, él experimentó en su vida grandes sufrimientos, mirad, con la condena de algunas frases de Eckhart, pues, él también sufrió críticas, entonces, están aquí frailes que le están chinchando, un deshonor total para su honor, gente que murmura y le ladran, muerden, entonces, todas sus dificultades, todos los sufrimientos e incluso, en un momento dado, él tiene como una visión de un perro que está jugando con un trapo y él dice, estoy en manos de mis hermanos y de la gente que me está criticando como este trapo que le muerden, le tiran para arriba y para abajo y entonces, en su oración, al final, dice, bueno, señor, yo quiero ser como ese trapo en tus manos, que tú puedas hacer de mí lo que quieras y dicen que puso este trapo en el sitio donde le hacía su oración personal para, como este ofrecimiento para tenerlo presente, ¿no? Y entonces, fijaos que esto sigue siendo los que progresan, han de ser conducidos por esta escuela espiritual más alta que es la del verdadero abandono, es este desprendimiento, desasimiento del que nos hablaba Miguel, que la palabra alemana es Gelassenheit que viene del verbo lassen es dejar, gelassen es dejado y gelassenheit es que tu ser está tan dejado que ya tiene el sustantivo, el dejamiento, por así decirlo, ¿no? ¿Y qué significa esto? Significa desprenderse del propio yo, del apego de las cosas, también aceptar situaciones adversas y ponernos a abandonarse con confianza en manos de Dios, pero como bien decía Miguel y dice Ecar un texto muy bonito, o sea, tú no te abandonas para, ya está, abandonarte o te abandonas porque son como dos caras de la misma moneda, en tanto en cuanto te dejas, te vacías, en esa medida ni más ni menos Dios entra, entonces es para unirte a Dios, es para hacerte cada vez más receptivo, es para, y por eso es un itinerario, o sea, por eso no es una cosa que ya hemos llegado, o sea, pum, 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 ya, no, y volvemos y otra vez, y entonces Suso viene a decir nunca te has abandonado suficientemente, claro, la palabra abandono es un poco, o sea, es que no hay ninguna que sea la mejor, ¿no? Pero en el fondo es, en tanto en cuanto yo me hago receptivo, Dios llega, Dios se hace el que tiene, pero entonces por eso más y más, ¿y cómo lo practico eso? Pues, por supuesto, también hay veces que, fijaos, dice Jesús, no doy la vida, no me quitas la vida, yo la doy, pues este, dar la vida, pero que muchas veces te la quitan y la das libremente, pero es en este, en este ir caminando, bueno, entonces fijaos que este abandono, esta gelassenheit, tiene que ver con esta conformación con Cristo y dice Suso, tenemos en Jesucristo el mejor modelo y el mejor camino, ¿no? Y entonces, dice Suso, hay que reproducir en sí mismo la pasión de Cristo crucificado, ojo, no solo su pasión, su enseñanza, su dulzura, su vida, que nos ha dejado como ejemplo, ¿no? Seguirle y gracias a él penetrar más adelante. Entonces, estos que progresan es irnos conformando con las actitudes, tener las actitudes de Cristo Jesús, ¿no? Tiene que ver por ahí. Y fijaos, dice la sabiduría, tú y todos los que quieran caminar tras de mí, dice Jesús, o la sabiduría, han de abandonarse, cargar con su cruz y seguirme. Y esto es una frase de Suso, que es muy difícil de traducir porque hace un juego de palabras, dice, la persona abandonada o la persona que lasen ha de estar desprendida de todo lo creado, de todos los apegos, de yo, ha de conformarse con Cristo. Entonces, es ent-bildet, des-imaginado, ge-bildet mit Christus, que es conformado con Cristo, para ser über-bildet, o sea, transfigurado, transformado. ¿Y en qué te transformas? Te transformas en la imagen del Hijo y recibes la unión con Dios. Entonces, esta dinámica que sería perderse, conformarse y ser transformados para llegar a la unión con Dios. Y, bueno, esto es pues una cruz florida, la cruz que también da vida. Bueno, no me entretengo más con esto. Los que progresan. En esta conformación con Cristo se ha de buscar en primer término la conformidad de los actos con la voluntad de Dios. O sea, es muy importante que este abandonar es poner nuestra voluntad, o sea, desear hacer la voluntad de Dios. Claro, ahí también va a ser importante el discernimiento. Lo mejor para un alma sedienta, dice Suso, es, a mi juicio, conocer qué quiere Dios de ella, cómo puede complacerle y cómo debe gozar de las delicias de su amor y de su intimidad. O sea, conocer, buscar qué es lo que Dios quiere. Y fijaos, el siguiente nivel, o sea, ya hasta aquí eran los que progresan, cómo son los que entran. Mirad qué bonito, aquí es una persona que está como, ya está casi en el cielo, tenemos aquí un cielito abajo y está como dormidita, Entonces dice, a continuación, la persona ejercitada llega a desapropiarse de sus sentidos exteriores, que anteriormente tenían una actividad demasiado grande y el espíritu humano suspendiendo sus facultades, es decir, su entendimiento y su voluntad llega a un sentimiento sobrenatural o a una experiencia. Mirad, aquí el maestro Becar habla en el sermón del nacimiento de Dios en el alma, va a hablar del silencio y en otro sitio viene a decir, en la oración tenemos que estar pensando en Dios qué tenemos que hacer, entonces, es verdad que en un momento dado hay ofrecer la voluntad, en otro momento hay que, pero hay otro momento que ya no estás pensando a Dios, dice, se trata de tener a un Dios presente, no a un Dios pensado, o sea, entonces, en este momento ya es dejando tus facultades, ¿no? O sea, en este momento es ir silenciando tus facultades y entonces aquí se llega la paz, serenidad, silencio y esto es, y a partir de aquí ya son los grados místicos que os voy a contar, entonces, esta es serenidad, silencio y sigue el impulso, entonces, esto es como todo un impulso, ¿vale? No es que sea un 2, 3, 4, sino es todo un impulso y sigue diciendo, fijaos qué bonito, aquí es el Hijo, Cristo, que está llevando el alma de la persona, ¿vale? Entonces dice, la persona liberada por el Hijo y en el Hijo la persona se lanza con la fuerza divina al ámbito luminoso del Espíritu en donde experimenta con frecuencia el flujo de la consolación del cielo y a esto, a esta experiencia se puede llamar tránsito del Espíritu, puesto que aquí trasciende el tiempo y el espacio y permanece por su contemplación llena de amor anonadado en Dios y sigue, aquí la persona ya parece como que es santa, ¿verdad? dice, aquí el Espíritu perdiendo todo lo que en él pertenece a la criatura penetra más adelante a través del círculo que representa la Deidad Eterna y ahí llega a la plenitud espiritual y ahora os lo voy a ver. Y cuando el ser humano puede despojarse aún más de sí mismo y cuando Dios quiere concederle su auxilio porque siempre es por gracia, por medio de un rapto potente como hizo con San Pablo o como puede seguir haciendo, es llevado por el Espíritu supraesencial, por el Espíritu divino, donde no podía penetrar por sus propias fuerzas. Y mirad, aquí tenemos todo el movimiento, ¿vale? Entonces, fijaos, la persona es llevada y donde es llevada es llevada a la unidad. Y fijaos que, esto a ver si tengo más así, por un impulso es devuelto junto con las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, al abismo de la simplicidad inmanente donde goza de su bienaventuranza, según la más alta verdad. Y dice, en este éxtasis, en esta experiencia que sale de sí, le despoja de las imágenes, de las formas, de toda multiplicidad y llega a una ignorancia que le hace olvidarse de sí mismo y de todas las cosas. Es casi una muerte, esto es una tumba, una muerte mística, por así decir. Y por un impulso, ay, perdón, que estoy ido para atrás, y llegamos aquí, dice, allí ya no hay lucha ni esfuerzo, pues el principio y el final se han vuelto uno y el espíritu humano está despojado de sí mismo y se ha vuelto uno con él. Aquí se experimentan maravillas con un asombro mudo. Se está describiendo la experiencia mística que se expresa con silencio en esta tiniebla, entonces, esta experiencia que no se puede nombrar, entonces, con estas oxímoros, ¿no? Tiniebla, supraluminosa y oscura, que es una claridad luminosa que supera toda revelación en la cual todo está reflejado y colma al cegado intelecto con luces desconocidas, invisibles y deslumbrantes. Entonces, es este impulso de aquí. Fijaos que el maestro Ekar habla y este está el dibujito, aunque Suso no lo menciona, a esto lo llama el nacimiento, el nacimiento de Dios en el alma. O sea, la persona cuando está totalmente despojada, cuando está totalmente vacía, Dios llega, entonces, como Dios es Padre, Hijo y Espíritu, la presencia de Dios en nosotros es trinitaria y entonces el Padre constantemente está pronunciando la palabra en su Hijo y naciendo en nosotros. Entonces, en este nacimiento, pero claro, no significa que la Deidad, la Unidad sea más que la Trinidad, aunque a veces con Ekar es un poco lío, pero viene a decir es que llegas a ser uno, a una experiencia de unidad. Y esto es la descripción de la cuestión. Ojo, esta experiencia de unidad, claro, aquí podemos tener, no significa, a mi juicio, y yo me he peleado mucho con Ekar, que Ekar diga que nos transformamos en Dios. Eso no lo dice Ekar nunca, ¿vale? Pero sí que habla de una unidad sin distinción y son dos cosas distintas, porque yo, igual que, entonces aquí Suso va a utilizar la cuestión cristológica, iba a decir, igual que en la unión hipostática, bueno, y retrocedo, el ejemplo que decían los padres de la Iglesia para explicar la unión, ¿cómo puede ser que Jesucristo fuese Dios y hombre? Entonces van a decir, es como el fuego, el hierro incandescente, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un hierro, el hierro es hierro y el fuego es fuego, pero cuando yo pongo el hierro en el fuego, hay uno, un hierro que está incandescente, hay uno, esta es la unión hipostática, este es el ejemplo que ponían, o el fuego, el fuego en las brasas, ¿no? Esto lo va a utilizar mucho tabler también y lo van a utilizar luego San Juan de la Cruz, las brasas, la brasa ardiendo o el fuego incandescente, hay uno, fuego y carbón, fuego y hierro, pero hay dos, el fuego es fuego, si tú echas agua, se te va el fuego y te quedas con el hierro. Entonces, a esta experiencia se puede ser uno y ser dos, por así decirlo, o sea, es una unión sin distinción, pero sin confusión, va a decir el Concilio de Calcedonia. Entonces, claro, el problema es que cuando Écar está predicando en los sermones y además genero literario sermón, pues es que yo me quiera unir. Entonces, en cuanto uno, va a poner otro ejemplo, Écar, dice, es como si nosotros estamos mirando un espejo, como los espejos medievales no eran muy buenos, va más profundo, dice, si nosotros cogemos un espejo y lo metemos dentro de un barreño de agua y el espejo lo ponemos debajo del sol, ¿vale? El reflejo en el espejo, el sol en el espejo, el espejo y el sol son uno y es más, irradia y el agua se calienta, pero el espejo es espejo y el sol es sol, pero en el espejo sol y espejo son uno, ¿entendéis? Entonces, esto en cuanto el sol reflejado en el espejo es uno, en cuanto el sol el sol es sol y el espejo es espejo y esta cuestión es interesante porque Écar va a utilizar mucho esto del in quantum y me estoy yendo, perdonarme, bueno, pero es para volver que Écar nunca dijo que Dios, que nosotros nos transformáramos en Dios y dejáramos de ser humanos, ¿vale? Pero sí que dijo que podemos llegar a ser uno en el uno y entonces esto fue complicado, ojo, ¿cómo ponemos palabra a una experiencia mística? Esto es muy difícil de decir, entonces, bueno, de esto es de lo que están hablando estos autores y esto es, ahora que ya lo hemos visto, tenemos Dios, tenemos la Trinidad, o sea, un neutrino, tenemos la creación, el ser humano creado y este es el retorno, el retorno hacia Dios, que es un retorno libre, es una respuesta libre al amor, al amor de Dios. Y ya no me enrollo más, pero sí que os quiero decir un poquito, Écar se recibió en España rápidamente por esta traducción de Juan Tauler, que, perdón, de Lorenzo Surio, fue un monje cartujo de Colonia, ¿vale? Y que es el que divulga toda la mística alemana, porque al traducirla al latín, pues ya se va y traduce Tauler, traduce Ruiz Broek, traduce Suso, traduce... Entonces, en estas obras de Tauler, en realidad, es como los libros que nosotros tenemos de sermones de todo el año. Entonces, bueno, primero, hay sermones del tiempo y sermones de santos. Y en estos sermones del tiempo y de santos, cuando no tenía sermones de Tauler, pues, mete de Écar, mete de Suso, entonces, también mete otros sermones de otros autores. Y luego también hay un tratado de virtudes, instituciones divinas, que este va a tener muchísimo éxito. Y también hay textos de Écar y una carta de Suso, como veis, él mismo va diciendo. Entonces, aquí, ¿qué se recibe de Écar? Se reciben las llamadas conversaciones de discernimiento, que una parte están traducidas, se reciben los sermones 1, 4, 31, 46, 46, Entonces, el 1, el 4, el 68, el 69, el 101, están aquí. El 101 traducido por primera vez en español. Y esta traducción es de una recopilación de textos de los textos de Tauler en alemán que había hecho Pedro Canisio, que luego será jesuita, cuando todavía no era jesuita, que eran amigos Surio y Canisio, y uno se mete cartujo y el otro luego será jesuita. Y los jesuitas tuvieron mucha relación con la cartuja de Colonia. Y entonces, fijaos, estas instituciones divinas, este librito, que es un libro sobre virtudes y enseñanzas divinas, estas instituciones divinas que se han atribuido a Tauler, pero que, en realidad, tienen las conversaciones de discernimiento de Eckhart, la mitad son las conversaciones de discernimiento de Eckhart y otros textos, o sea, casi no hay nada de Tauler ahí, pero está ordenado como un itinerario espiritual. No se sabe quién hace la compilación, si fue Pedro Canisio, si fue anterior. El caso es que esto se va a traducir al castellano, que aquí lo tenéis, ¿vale? Y esto va a ser leído por Santa Teresa y sus contemporáneos. Hombre, y el texto latino va a ser leído por los clérigos que sabían latín, pero Santa Teresa que decía que no sabía latín, seguramente leyó las instituciones. ¿Vale? Bueno, esto es para qué. Y también se traducen las obras de Suso, o sea, llegaron a España, ¿qué llegó? Tauler y las instituciones, pero también llegaron las obras de Suso y llegó también. Es que Suso hoy no nos suena de nada, pero Suso tuvo un éxito tremendo, o sea, Suso fue más importante que Tauler, o sea, ahora Suso no nos suena. Fijaos, en el siglo XIV el texto de Suso, el reloj de la sabiduría, Suso también escribió en latín y escribió este textito el Orologium Sapientiae. El Orologium Sapientiae es la obra más copiada antes de la imitación de Cristo. Hay 400 manuscritos en alemán, o sea, bueno, el Orologium Sapientiae es la, o sea, el mismo Suso escribe en alemán y escribe en latín. Entonces, la versión alemana tiene 300 no sé qué y la versión latina 400 no sé cuántos manuscritos nos han llegado, que de cara a lo mejor tenemos cinco o seis de cada una de sus obras, o sea, es impresionante. Y este, el Orologium Sapientiaee, además de conservarse en España, que os he puesto dos fotos, esto ya es porque a mí me gustan estas cosas, ya el término, también fue impreso y también está en castellano, que esta es mi ultimísima investigación, que con Marimar Graña hemos transcrito este texto y se llama El reloj de la sabiduría y esto es lo que yo pienso que leyó San Ignacio. Y este reloj de la sabiduría, esto es castellano antiguo, que está en castellano aunque no lo parezca, y también está traducido al catalán en este manuscrito de las descalzas reales. Lo que pasa es que, como dice que es un monje de Constanza, un dominico de Constanza, pues no sabían de quién era, era un texto anónimo, de Fray Amando, pero bueno, vale. Entonces, es para deciros que la tradición dominicana, esta es la puerta del convento de Erfur-Décard, también llega a Ávila y también, pues hay todas estas influencias y las siguientes. Este es Fray Luis de Granada, Santa Teresa, San Ignacio, San Juan de la Cruz. Pues ya está. Pues gracias Silvia por lo que nos has contado y también por la pasión que como habéis comprobado se nota y yo creo que es aliento para que si alguien quiere preguntar algo, llamar la atención sobre algo, etcétera, pues este es el momento. Sí, venga. ¿Alguien levanta la mano? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Ha hablado usted de la recepción sobre todo en los escritores místicos españoles en el siglo XVI y a mí me llama la atención siempre como la palabra la que la hacen, hay que le cala a usted y luego los movimientos como son dejados en el siglo XVI, si hay también una relación con la secta de los alumbrados en España. A ver, los alumbrados surgen en relación con la mística franciscana y los, o sea, ¿quién va a tomar los, el interés por, por la espiritualidad? Van a ser los grupos laicales y van a ser, hubo un autor que se llama Herb, traducido Harpius, que fue un autor de la devotio moderna que se hace franciscano y que tuvo, o sea, que transmitió la mística alemana, ¿vale? Y eso se transmite, va a ser el autor que los franciscanos van a leer y que van a divulgar en sus grupos. La dificultad, la dificultad y siempre el peligro de la mística, o sea, en tiempos de Écar había una herejía que se llamaba El Libre Espíritu y los alumbrados, o sea, yo no lo he profundizado suficientemente porque, veréis, los textos de ellos no los tenemos, lo que tenemos son los, por lo menos yo no he llegado a ellos, a lo mejor están, pero lo que tenemos son los textos inquisitoriales, ¿vale? Entonces, habría que ver qué decían realmente, pero el peligro claro de la mística El peligro del Libre Espíritu que lo conozco mejor que los alumbrados es al final decir yo he llegado a Dios y ya soy Dios y ya no necesito ninguna mediación. Entonces, si su interés es histórico, le digo, yo creo que sí que hay un interés indirecto, o sea, ellos no leyeron a Écar, pero sí que es este entorno de la espiritualidad franciscana, la Ecar, de las terciarias, de tal, y de los grupos, ojo, que en estos grupos, o sea, en estos textos inquisitoriales o en estos textos, la lectura de Tauler va a estar puesta en el índice, la lectura de Tauler en castellano, en el índice de 1559, en el índice de Valdés, pero ojo, y de Francisco de Borja, y de Fray Luis de Granada, todo autor espiritual en castellano va a estar puesto en el índice, ¿por qué? Porque los laicos no tienen que tener acceso para la Inquisición a ningún texto espiritual, o sea, son los clérigos los que tienen, Tauler no fue puesto, o sea, Tauler latino no estuvo en el índice, y por eso también San Ignacio y al principio la cosa no estaba muy clara, ¿por qué? porque todo movimiento que apoyara una espiritualidad para todos y Fray Luis de Granada no le, no, a Carranza le meten, a Carranza un argumento por el cual está juzgado por la Inquisición y ahí estuvo 15 años, pero eso fue porque leyó a Tauler y difundía a Tauler y a Fray Luis de Granada, pues como se fue a Portugal, pues en Portugal no, pero tremendo, 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 entonces yo creo que tendríamos que volver a estudiar bien que decían los alumbrados, o sea, a mí me interesaría ir por ahí porque la Isabel hay una monja, o sea, en el fondo es una espiritualidad, claro, entonces, ¿qué es esto del dejamiento? o sea, ¿qué querían decir verdaderamente con el dejamiento? o sea, porque, claro, o sea, si es un desprendimiento, o sea, ahí habrá que ver qué ponemos detrás de las palabras porque es verdad que el peligro que ha apuntado Miguel desde otro punto de vista, pero entonces hay que dejar la acción, hay que dejar y eso no es lo que ellos dicen, o sea, en ningún momento Eccard dice al contrario, hay que actuar, hay que amar, no significa dejar de amar, significa dejar de que no seas tú el egocéntrico, o sea, no un amor egocéntrico, o sea, la persona que ha llegado a la unión que ha llegado o que va caminando hacia porque nunca hemos llegado, pues ama pero de otra manera, o sea, amas por el otro, no amas por ti, no sé cómo decir, pero ellos sí que dicen y Suso sí que habla de la persona que ha llegado a esto o que se perfecciona, ama, claro que ama y si estás en pleno éxtasis, eso lo dice Eccard en las conversaciones de discernimiento y lo dirá luego Santa Teresa y lo dirá cualquier mística cristiana, si hay uno que te necesita y que llama a tu puerta y le tienes y estás en el séptimo cielo, pues bájate del cielo y vete a responderle, entonces por eso en la mística es difícil porque claro con las mismas palabras al final podemos hacer decir muchas cosas, entonces ya está, no me enrollo más. Bueno, muchas gracias, me alegro mucho del libro, de poder leerle, de que hayas hecho ese esfuerzo titánico con ese alemán, no sé si en día hablado o no, pero te lo agradezco mucho y a la editorial, mi pregunta va a Miguel, con tu permiso, y es si en el fondo, si en el núcleo de la experiencia mística es una cosa que se juega solo entre Dios y el alma humana, de uno, es decir, entre uno y Dios, si en el fondo, en el núcleo de la experiencia mística, el otro no está en el núcleo y en el fondo al final el otro en algún paso del camino se queda, porque al final es una cuestión entre él y yo y a mí me ha llevado mucho la atención que al final del proceso el alma lo que encuentra es paz, y tú dices, y ese es el Dios, es decir, al final en Dios lo que hay es paz o hay un amor apasionado, hay un sufrimiento, hay, es decir, ¿qué tipo de paz? es decir, a mí eso me ha llevado mucho la atención, es decir, el místico al final encuentra la paz, y tú dices, la paz, con todo lo que Dios está haciendo encuentra la paz, no sé, habría que, a lo mejor hay que explicarla, ¿no?, para, pero bueno, era un poquito una pregunta bien si le da ocasión para decir algo. Algo tengo que decir porque la semana que viene hablo de ese asunto en California y le he puesto en el título mística coral, porque precisamente ahí hay una diferencia espiritual entre lo que yo vivo y lo que una parte de esta tradición dice, quizá menos Tauler, posiblemente menos, por eso realmente sí quise traducirlo, entrar en en su peculiaridad, ¿no?, pero verdaderamente lo ha dicho ahora también Silvia con mucha fuerza, da la impresión de que no se dedican a decir hasta qué punto el amor, la fraternidad, la vida conventual, la dedicación a los pobres sigue siendo absolutamente esencial y lo que a mí sí me llama profundamente la atención es que yo sí creo que una espiritualidad de lo místico en el presente, como ahora ya sí, tiene que estar radicalmente dirigida a laicos, a todos, ¿no?, a padres de familia, a abuelos incluso, pues es imprescindible que tenga en cuenta que el cielo es un gran banquete donde están los de la hora última y los de la hora primera, están todos juntos y la celebración es coral, entonces una celebración excesivamente individual como muchas veces se ha tendido a entender posiblemente por el contexto en que estos sermones se producían, quizá porque algunas cosas se daban por entendidas en la vida conventual, o monacal y no se explicitan tanto, son puntos en los que hoy yo creo que nos cuesta un cierto trabajo llegar hasta el final en el seguimiento de estos autores que parecen exigir precisamente una vida en que ya el desprendimiento al que me he referido o se ha referido también Silvia, pues desde el comienzo se ejecute en la forma de un cierto abandono hacia el convento, hacia el claustro, hacia el monasterio, hacia un lugar de mayor seguridad, donde efectivamente esa vivencia de paz pues es cierto que se puede alcanzar más bien quizá momentáneamente, entonces ahí hay un grave problema puesto que la imagen del Nuevo Testamento no es esta, Jesús ciertamente se retiraba a orar, las experiencias místicas suelen ser presentadas en términos individuales, pero ya hay experiencias místicas semicorales en San Agustín, las hay en toda la tradición de la Biblia realmente, no únicamente en San Agustín y eso me parece que es algo que hay realmente que retomar. Es verdad que cuando anuncié ese extraño título, sobre todo, todavía estoy luchando con el texto a ver si puedo presentar algo digno o más bien me tengo que limitar a un fin, pues el organizador del Congreso en California me contestó, mira usted, de mística coral no he oído hablar en mi vida, de manera que ¿dónde le sitúo usted en este Congreso? Bueno, pues, pero es verdad, debo confesar que ahí yo noto, pero esto es mi ignorancia o mi lejanía del asunto, una diferencia muy difícil de salvar, por la que uno puede hacerse discípulo evidentemente de estos extraordinarios maestros espirituales, pero tiene que adaptarlos también a las circunstancias del propio presente y no es tan sencillo, no siempre es tan sencillo. De todas maneras, o sea, yo creo que es verdad que daban por supuesto y que daban por supuesto, o sea, en el seguimiento de la vida de Jesús está el trabajo por los pobres, por los excluidos y por ejemplo las veguinas que también van a hablar de esta experiencia mística unitiva, ellas pasan por eso y los dominicos, o sea, la orden dominicana a la que ellos pertenecen es una orden que lo importante es la salvación de todos, no la mía individual. Entonces, por eso es el anuncio, por eso es la predicación. Entonces, su uso explícitamente y el librito que a mí me parece muy interesante, las instituciones espirituales lo recogen al final, porque las instituciones espirituales es como un iterario espiritual, o sea, es una sistematización ya en el 16 de esto, pero su uso lo dice en el libro de la verdad al final, la persona que ha llegado como vive, vive amando, vive sirviendo, vive, o sea, los otros están ahí y yo creo que, o sea, yo os intentaba decir esto, claro, el desprendimiento no significa que te vayas al desierto, no significa que te separes de las personas, y para su uso dice y es más, tienes que acoger las dificultades que te trae la vida, la convivencia y el desprestigio o las dificultades, tú cuando haces algo lo puedes hacer bien, mal o regular, te van a entender o no te van a entender y no te van a entender y te van a criticar, estas cosas nos pasan hoy y todo el mundo las puede entender, o sea, y claro, es verdad que ellos son de su siglo y no son del nuestro, pero, y claro, ellos no son, vete a cuidar al enfermo necesariamente, pero sí que Eccar lo dice explícito, lo dice Eccar, lo dice Suso, lo dice Tauler y lo dice toda la mística cristiana, o sea, no es O, O, es I, I, y esta paz, entonces, Eccar explica porque, claro, dice, no, me han preguntado, o sea, porque Eccar en sus sermones a veces refiere a cosas que le han preguntado, ¿no? Si esta paz y esta serenidad y este que hay que tener, si entonces, si yo me entristezco, porque me están acusando de hereje, pues si eso ya no tengo la paz o si yo, y dice, no, no, de lo que se trata, entonces Eccar pone una imagen muy bonita, o sea, a lo que llegamos es a estar anclados, entonces dice, es como, bueno, porque como iban por el rin y navegaban mucho, es como una barca en un ancla, o sea, las olas te moverán, pero tú sabes cuál es tu ancla, claro, tú estás centrado, no significa que no te entriste, ¿cómo no te vas a compadecer? Te compadeces, claro que te, porque le preguntan, pero si Jesús se compadecía y dice, sí, pero se trata de que eso no te separe de tu experiencia de Dios, entonces, saber en qué, o pone el gozne de la puerta, Tú te puedes mover, pero en el fondo, en lo más profundo, sabes dónde estás asentado, entonces, esta es la paz, es la paz en medio de la dificultad, es la paz en medio de la persecución, tú fíjate cómo murió Écar, acusado de herejía, es la paz en medio de las dificultades, es la paz en medio de, y a Suso le acusan tanto porque Suso hacía una pastoral mucho con hombres y con mujeres, y con muchas mujeres, y entonces una le acusa de que es, o sea, de que él es el padre de su hijo y le da el hijo que ha tenido cuando no era él el padre del hijo, y entonces ya toda su, fíjate, para un predicador, tú deshonra, ¿no?, y encima le decían, pues este niño mátalo y así te lo quitas de encima, y dice, oh por Dios, cómo voy a matar al niño, también nos da el poco valor de la vida humana, ¿no?, de su entorno, porque, y entonces dice, y ahí se quedó con el niño y se ocupó de que alguien le diera, entonces, que en la vida tenemos, o sea, esta espiritualidad, o sea, o esta mística, no es salir de lo real, es volver a lo real y en lo real abandonarte, abandonarte para seguir, o sea, para seguir amando y para seguir viviendo el evangelio, o sea, de lo que se trata es de tener, desde luego, en su uso, clarísimo, o sea, conformarnos con, o sea, es decir, no puede, no es, oh, la paz espiritual, entonces, a veces, lo cogemos mal, pero es que está bien, bien clarito, o sea, es conformarnos con Cristo, son las dos cosas, yo no pienso que ellos hablen de que tenemos que salirnos del mundo, o sea, yo creo que no, yo creo que no, pero es verdad que si una persona lee, por ejemplo, en el sermón 101 que os he traducido, Eckhart dice, esto lo estoy diciendo para, claro, él estaba predicando a lo mejor a Beguinas o a monjas, o sea, las mujeres en ese momento tenían una búsqueda espiritual grandísima y mucho camino hecho, entonces dice, esto que yo os estoy diciendo de la quietud, del silencio, de no sé qué, es para las personas que ya se han ejercitado, que ya han cultivado las virtudes y en el cultivo de las virtudes está la compasión, está el cuidado, o sea, es verdad que él no pone el acento en el cuidado, o sea, no es San Juan de Dios, o sea, eso es verdad también, pero, en, primero, ejercitarnos y después, siempre, la constante es ayudar, a los demás, anunciar, o sea, que esto no es sólo para mí, no es un mime conmigo. Quisiera, si me permitís añadir una cosita a esta pregunta de Ángel, en lo que sí resulta, yo creo, muy esencial este tipo de enseñanza, es en que nos recuerda que la espiritualidad cristiana no se puede disolver en activismo, el activismo lo puede realizar por razones morales, absolutamente todo grupo humano, todo individuo humano, aquí hay una necesaria búsqueda de la sabiduría espiritual, que es algo que hoy yo creo que debería estar más en el centro de la espiritualidad cristiana. En ese sentido, a mí me gusta mucho, como sabes, una expresión de Leibniz, que decía, bueno, no se puede amar al prójimo sin servirlo, pero, ¿cómo se ama a Dios? Conociéndolo. Podrá ser todo lo difícil que sea, pero, claro, las obras de caridad no las haces con Dios, las haces con el prójimo. La relación con Dios tiene que ser una relación también evidentemente alimentada por la acción, pero donde haya mucho de sabiduría. Hoy, pues, realmente nuestra vida religiosa, como no emprenda mucho más decididamente el camino de la sabiduría, probablemente se disolverá en infinidad de, bueno, de acciones que compartimos con cualquiera, religioso o no religioso, marcado o no por el sello de lo cristiano. Yo creo que eso es un punto que sí hay que subrayar mucho hoy en día. Silvia, perdón un segundo, ¿tú sabes la persona que tienes a tu derecha quién es? Miguel García Varo. Sí. Claro. ¿Sabes qué es? Vale, yo he ido a clase varios años con él. Te puedo comentar que él, las clases que nos daba de filosofía griega, nos llenaba el cerrado escrito en griego, que le decían muchas veces, Miguel, no tenemos ni idea de griego. No, no lo veis, sí, por lo menos lo veis. Bueno, lo vemos. Después, es un monstruo en latín. Bueno, en lo que te voy a contar de griego, nos leía, no, Miguel, no, 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 Esto lo tengo que contar. Nos leía frases de cualquiera de estos, los presocráticos o de Platón o de Garizóteres y él lo leía en griego y lo iba leyendo en castellano. Y decía, no busquéis esta traducción porque esto lo estoy haciendo yo ahora in situ y no creo que la encontréis como yo lo estoy diciendo. Después, latín sabe una burrada y además... Dicho lo dicho, aquí tienes ahora buenas traducciones. Nada de decir. Hay aquí buenas traducciones. Pero estoy mirando, Silvia. Y para los que no entendemos griego ni alemán en zapatillas, la traducción que ha hecho Silvia aquí de los textos es muy buena. Os la recomiendo. La tenéis a la salida a vuestra disposición si la queréis regalar. Agradezco a Miguel la presencia, la palabra y, como no, a Silvia que nos ha ilustrado muy bien. Solo lo he dicho que quiero. Y, como ya pasa la hora de completas, nos despedimos y muchas gracias por vuestra presencia.